¡Suscríbete al canal! La solución a todo esto es producir más. Entendamos que ya es serio y absurdo pretender que nuevamente seguir insistiendo con la guerra económica por parte del empresariado nacional, toda vez que todos los indicadores en estos momentos, toda la realidad que podemos percibir en estos momentos apunta simplemente a que no hay abastecimiento porque la política y el modelo económico realmente no es el más adecuado. Bien, es parte del aporte que podemos hacer a esta hora desde el Estado Falcón.